Ayer cantaron poetas y lloraron de las orquestas en las suaves noches de romántico querer cuando la bohemia de la frágil juventud aprisionada en un encanto de mujer que duro los sueños en el bar del barrio azul muriendo su canción quemando la ilusión de su dulce amor mujer de mi poema mejor mujer yo nunca tuve un amor perdón perdón si eres mi gloria y verás perdón serás mi verso inicial y la voz en el bar para siempre apagó el motivo sin par que el amor cantó rubia y dulce guimí que soñando en París llevará en sus pasos la gloria que fue de aquellos muchachos del viejo café te busqué por el mar y jamás te encontré el cielo y yo y un sueño azul que se durmió en una estrella si he rodado por los bares de otros mundos misteriosos buscando aquel milagroso perfume de la ilusión que encerró en el recuerdo tu cofre de amor que se durmió en la cual mi fi el amor sério pero que se durmió más más ¡Gracias!